A la Fuerza es una historia de George Cruz, un escritor de Hollywood que ha perdido su inspiración y su familia, porque se divorcia de su esposa y sus hijos se van con su esposa. ¿Cómo no me di cuenta de la familia que tenía? Decide regresar con las cenizas de su mamá a un pueblo chiquito para esparcirlas, ¿no? Y se enamora de un personaje bello, que es el personaje de Carmen Jurado. Carmen Jurado es una mujer segura, que le encanta cantar, vivir la vida, disfrutar, pero también es una niña que se enamora muchísimo, enamorada de la vida. Virgencita, mándame al hombre chiquito, dame una señal. ¡Ayúdame! ¡Aguante! ¡Ahí voy! Ven, dámelo, dámelo. Y Parientes a la Fuerza trata de, pues el nombre lo dice todo, Parientes a la Fuerza, o sea, que se unan dos tipos de familias y a ver qué pasa. Entonces nosotros vamos a ser familia. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, muy folclorica nuestra familia! ¿Qué? Carmen es su musa, es una mujer que le devuelve la vida. Es la novia del señor George y futura señora de esta casa. ¿Qué? Leticia Sanz me tiene verdaderamente enamorada, es un personaje que he disfrutado mucho. Carmen y su familia se van a ir, es más, ya tiene el avión. Yo los voy muy instalados. Sale mucho de la antagónica o de la villana clásica. A esta mujer le pasa todo. Le pasa lo que le pasaría a las buenas, a las malas, a las jóvenes, a las grandes. Es un personaje que tiene un montón de tintes constantemente y eso me encantó. Van a tener que compartir habitaciones. Ah, a ver, Dacío, la última vez que compartí habitación fue en el vientre de Mom Compis. O sea, quiero saber qué me vas a decir después de verte a punto de besarte con una vieja. Yo sí. No fue así. Yo creo que... Tú no te metas. Andy es un joven viajero. Él es el hijo adoptivo de George. Antes de que George se casara con Leticia y tuviera a Tommy y a Paz, él quiere estar en su propia soledad. Pero al conocer a Carmen, no tiene escapatoria. Me explico, es una mujer que viene a darle un 180 a su mundo. Perdón por decirte que te calles. Estamos bien, ¿no? Y lo va a hacer sentir cosas que nunca había sentido por alguien. Él va a tener que entrar en una encrucijada de escuchar a su corazón o respetar a su padre. Todos están hablando de la nueva novia de George Cruz. Carmen... Clio es una chava que creció en el medio artístico. Es una chava muy superficial, materialista. Nunca ha sentido que tiene la compañía de alguien. Siente que tiene que manipular a la gente para obtener lo que quiere. Yo ya me vi de guionero de Hollywood. Soy el tío Juancho. Como todo buen tío, es como un patriarca, ¿no? Es como una batuta. Independientemente que es un personaje muy bruto, muy tosco, como buen poblerino, ¿no? Puso velas, allá puso un letrero que decía, me arrimé. ¿Pero cómo que me arrimé? Es la palabra en inglés. Bueno, pero esto está más bonito, mija, la verdad. Se vuelve algo muy divertido porque son muy inocentes las tonterías. Siempre acabo haciendo todo mal. El divorcio y la separación que sufre este personaje de George Cruz es muy real. La parte divertida es que él se vuelve a conectar con sus raíces, pero a través de una mujer que es mucho más joven que él. Entonces hay un conflicto ahí también de edades, pero el amor lo supera todo. Yo estoy en tu futuro, ¿no? Tú eres mi futuro.